Y después de hacer la compra, toca ponerse a cocinar. Un plato fácil, sabroso y bonito. Que suena muy bien, pero hay que saber hacerlo, Jero. Desde luego que sí, Paulilla. Y especialmente con esos alimentos, la granada y la castaña. Pero tenemos a Sergio, que es la bomba cocinando y nos saca siempre las castañas del fuego. Intentaré que no se queme las castañas. Por ese motivo, hoy vamos con un menú, espero que muy granado. Porque, claro, daremos muchos trucos, muchos tips para que esto no sea una castaña, por favor. Bueno, juego, Daniel, en el lenguaje popular. También en la cocina, sobre todo la castaña, que es muy típica en esta época. Bueno, desde los tiempos de María y Castaña, sobre todo en Galicia, donde vivía esa famosa María Castaña. Galicia, tierra de castaños, también toda la zona de León, ¿verdad? Muchos más rincones, pero claro, cuando no había harina de trigo, se tiraba, lógicamente, y se utilizaba la harina de castaña, que es una harina muy suave y muy elegante para utilizar en la cocina. Así como incorporar la castaña en muchísimos guisos. Es decir, tenía un papel muy, pero que muy importante. ¿Y por qué se guisaba con castañas y no con patatas? Con lo rica que están las papas gallegas. Imagínate, imagínate que combina muy bien castañas y patatas, pero hasta que no se descubrió América, no llegó la polivalente patata. De cuántas hambrunas ha salvado la castaña, así como la bellota, así como muchos productos, que deberíamos de poner, vamos, en un altar por su pasado, por su presente y por su futuro. De momento, el homenaje, ¿qué os parece si lo hacemos combinando? Un plato de cuchara calentito de legumbres con castaña. ¿Lo vemos? ¡Qué rico! Elabora un guiso de legumbres muy original. Combina garbanzos, castañas y hortalizas. Pica finamente en dados pequeños el ajo, los pimientos, la cebolleta y el nabo. Sofríe con unas gotas de aceite los ajos, los pimientos, la cebolleta y el nabo. Incorpora la carne tierna de castañas, una pizca de pimentón y riega con un caldo de ave o verdura. Mantén la cocción unos minutos. Por último, añade los garbanzos fríamente cocidos, salpimienta la mezcla y da un ligero hervor. Sirve esta elaboración muy caliente. Color, aroma, como podéis ver. Oye, y si no tenemos castañas frescas, como estas que tenemos por todo el bodegón, podemos utilizarlas deshidratadas. Las compramos, que las venden deshidratadas, normalmente en el apartado de frutos secos y demás, las hidratamos como si fuese una legumbre. La víspera, agua fría, y al día siguiente, una vez hidratadas, al puchero a cocinarlas. Platos de cuchara, platos calentitos, que también sientan en esta época, ¿verdad? Y si no son guisos, pues una sopa, un consomé, que están bien ricos. Una gran familia acaba de despertar. Consomé consumido. ¿Y qué pinta la castaña en todo esto? Si queremos hacer una sopa rica, que además tenga cierta densidad y mucho color, oye, ¿habéis oído alguna vez eso de sopa de castaña? ¿Alguna vez? Pues ahí tenemos una sopa de castaña también bien calentita, pero por si os queda alguna duda, os doy los trucos, los ingredientes, y nos ponemos a cocinar. Elabora un plato de cuchara sabroso y caliente, a base de castañas y caldo de ave. Haz una incisión en las castañas y manténlas en el microondas a potencia media durante dos minutos. Pela y reserva. Trocea finamente el puerro y las zanahorias, sofríe a fuego lento e incorpora la carne de las castañas. Riega con caldo de ave y mantén la cocción hasta que la castaña resulte tierna. Sazona con una pizca de sal y algo de tomillo. Tritura y cuela. La carne de las castañas aportarán sabor, color y densidad. Sirve esta sopa bien caliente. Triturar, enfriar y podemos congelar sin ningún problema. Bueno, hasta aquí las castañas y ahora la granada que nutritivamente, Paula, es un tesoro. Un tesoro será, pero no me negarás que es bien tedioso, que da mucha lata sacar pepita, pepita, porque son unas 600 pepitas por granada. Si nos ponemos así, mejor tómate un plátano. Pero claro, hay una fórmula muy sencillita, que es cortando a la mitad la granada. Cogemos una cuchara, vamos dando golpes secos y van saliendo todas de golpes sin ningún problema y lo mejor de todo es que dejamos su interior limpio, limpio, limpio. Vamos, curioso, curioso. Ya que tenemos toda esta carne de la granada, mira qué limpita que ha quedado el interior, un golpecito más y ya la tenemos, pues, ¿qué os parece si todas estas pepitas las utilizamos para hacer una tosta? Empezamos el día con una tosta muy saludable, muy crujiente y muy bonita en cuanto a color. Mirad, mirad. Vamos a verlo. Comienza el día desayunando una original tosta crujiente con guacamole y granada. Pica finamente puerro o cebolleta fresca. Corta el aguacate en dos mitades y saca su carne. Mezcla el aguacate con la cebolleta, ralladura de lima, zumo de lima, sal, pimienta y aceite de oliva. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea, aromática y densa. Con ayuda de una cuchara, obtén toda la carne de la granada. Reparte nuestra versión de guacamole sobre una rebanada de pan crujiente. Añade los granos de la granada y remata la tosta con semillas tostadas. Sirve como desayuno o aperitivo. Así da gusto empezar el día con una tosta así, ¿verdad? Ya te digo. Oye, que en lugar de esta versión de guacamole quieres hacer un hummus, ya que tenemos garbanzos, pues cambia el guacamole por hummus y disfruta. Menuda tosta y menudo alimento que ya lo decía Irene en el mercado. La granada está llena de vitaminas y antioxidantes y hay que aprovechar esa bomba de nutrientes. Nutrientes, colores, texturas... Imaginad qué productos tenemos en otoño. Por ese motivo, fijaos, una ensalada en la que encontraremos calabaza, castaña y granada. Si queréis romper el topicazo de que las ensaladas son aburridas, mirad, mirad. Aprovecha los productos de temporada y elabora con ellos una original ensalada de otoño cargada de color y de sabor. Pela y corta la calabaza en pequeños dados. Trocea finamente el ajo. En una sartén sofríe el ajo, agrega la calabaza, dados de jamón curado y pipas de girasol. Tritura en la jarra aceite y un diente de ajo. Pinta un bol con esta mezcla e incorpora la escarola y los brotes tiernos. Remueve para que se impregnen de aroma y de sabor. Desgrana la granada y obtén su carne. Añade sobre las hojas de escarola el salteado y la granada. Riega con aceite de oliva una pizca de sal y pimienta. Sirve frío como entrante o como acompañamiento. Y esta ensalada la podríamos hacer si no tenemos granadas con frutos rojos. Lo único que, ojo, los frutos rojos los ponemos al final porque suelen desteñir y a lo mejor toda la ensalada se nos pone roja. Pero lo más importante, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Bueno, pues ten claro que nos lo vamos a comer. No tengas duda. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos. Nos vemos.